La reunión tuvo como objeto dialogar con, en este caso, Chancarí, los conquistadores, Santa Ana y San Jaime, los cuatro municipios que participaron, básicamente poniéndolos al tanto sobre la idea central del programa 20-100. Y quedamos en un próximo encuentro donde ya los municipios se comprometieron a traer demandas y solicitudes concretas para que nosotros podamos convocar a nuestros equipos en cada uno de esos temas y generar los primeros proyectos. Este programa, como dicen las autoridades de la universidad y nosotros los tenemos, no es un programa cerrado, sino que es un programa abierto para que los municipios planteen sus demandas, las demandas de sus comunidades y también las demandas de sus gobiernos locales y la universidad pueda traducir eso en proyectos y nosotros también en política pública. La verdad que es muy interesante este encuentro, es la primera vez que estoy participando y lo interesante es esto del contacto de la universidad con los municipios, que por ahí eso es lo que está faltando en estos momentos, ¿no? Así que, sobre todo para los municipios pequeños, así que me resulta muy interesante y ojalá que podamos concretar este vínculo. Hay otros proyectos que se pueden trabajar con la universidad, me parece que son importantes, por ejemplo, lo que es, nos hablaban del arbolado, allá nosotros lo que tenemos es muchas arroceras, muchos desmontes y lo que nos gustaría también es, por ejemplo, arbolar con árboles autóctonos. Que esté en territorio, que me parece que eso es importante, que la universidad empiece a trabajar con los diferentes municipios y la verdad que nos llevamos una grata satisfacción en tanto y en cuanto podamos trabajar como microregión en diferentes temáticas, seguramente vamos a estar acercándoles a la universidad las diferentes propuestas o líneas de intervención para articular. Cada vez que terminan las reuniones hay muchas inquietudes y eso habla de que realmente las perspectivas a futuro son muy buenas, así que esperemos que nos venga un 2017 con mucho trabajo por delante. Se me vienen muchas cosas a la cabeza en este momento porque recién salimos a la reunión, la primera vez que vengo y, ¿no es cierto?, hay muchas cositas que uno pretende hacer en la comunidad, ¿no es cierto? Del encuentro de ahora, lo voy a llevar al municipio, lo vamos a hablar con el intendente a ver de qué manera podemos estar trabajando en conjunto.